Bienvenidos a la asignatura de mecanismos medulares de dolor y disfunción sensorial-motora. La aparición del dolor neuropático, los cambios y la sensibilidad, y el desarrollo de espasmos asociados a una lesión del sistema nervioso central, como la lesión medular, representa uno de los mayores desafíos para la investigación de dolor en la actualidad. Muchos de los pacientes con dolor neuropático tienen problemas importantes para reincorporarse a su trabajo y disfrutar de las relaciones con familiares y amigos. Además, la mayoría de los pacientes están sometidos a tratamientos farmacológicos con efectos secundarios muy debilitantes. Los profesores de esta asignatura somos investigadores experimentados en el estudio del dolor, que actualmente trabajamos en el Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo y en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos preparado para vosotros los distintos temas con la intención de ayudaros a entender los mecanismos de dolor inducido por lesión medular, los métodos de investigación, tanto clínica como básica, y los últimos avances en el dolor, en las estrategias físicas y farmacológicas para aliviar el dolor. Cuando completes esta asignatura, esperamos que no solo hayas aprendido sobre esta modalidad de dolor, sino que sepas identificar la complejidad y el impacto del dolor inducido por la lesión medular. Además, esperamos que seas capaz de apreciar los métodos científicos, tanto básicos como clínicos, necesarios para desarrollar nuevas estrategias futuras de tratamiento en estos tipos de dolor. Este curso pretende llevaros a un viaje desde los mecanismos medulares de la nocicección y su fisiopatología después de la lesión medular, pasando por una evaluación de las técnicas más habituales para el estudio experimental en animales hasta un repaso de las técnicas diagnósticas más comunes, el tratamiento farmacológico y la aplicación de terapias físicas y de neuromodulación. Además, se pretende adquirir información básica y clínica actual, con la comprensión y trabajo de un artículo publicado recientemente sobre el tema. Mediante la discusión en los foros con compañeros, tutor y profesorado, creemos que los estudiantes podrán aprovechar la asignatura tanto para la aplicación de conocimientos en su vida profesional como para desarrollar habilidades necesarias para llevar a cabo un proyecto de investigación. A principio de curso, deberéis poneros en contacto con nosotros y comentarnos si tenéis algún interés especial por alguno de los temas de la asignatura. De esta forma, podremos asignaros un tutor y asesoraros sobre la elección y el desarrollo de los trabajos que deberéis realizar durante el curso. En este curso, deberéis realizar un trabajo obligatorio escrito que consiste en la lectura crítica de un artículo científico de entre los que os proponemos y que os servirá para afianzar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos durante el curso. De forma opcional, podréis realizar un trabajo voluntario si existiera algún interés mayor en profundizar sobre alguno de los temas que hemos tratado en la asignatura. En este caso, deberéis comentárnoslo para poder organizarlo con vosotros. Por último, la evaluación de la asignatura será un examen tipo test que tendréis que realizar de forma presencial en la Facultad de Ciencias de la Salud del campus de Alcorcón. Esperamos que disfrutéis de esta asignatura y, por supuesto, no dudéis de que los profesores estamos dispuestos a ayudaros durante el curso a través de los distintos medios de comunicación por correo electrónico o a través de los foros que tenéis a vuestra disposición.